La pregunta que nos hace Biofercho García de cómo percibes el futuro de lenguajes relativamente nuevos como Go o Rust y más lo pone específico a México, ¿no? Se dice que no ve muchas vacantes, ¿crees que eso pueda cambiar? Para Go, a ver, depende de, una cosa es vivir en México y otra cosa es trabajar para clientes en México, ¿no? Entonces, y si quieres trabajar para clientes en México está bien, pero no estás atado a ello, ¿no? Entonces, en México sí es un hecho, o sea, sobre todo en los contextos empresariales, no startups, sino como de corporativo, pues sigue siendo, o sea, y va a seguir habiendo .NET y Java y Angular para el web, porque pues es lo que en los ambientes enterprise como que agarraron y tomaron, ¿no? En startups, pues puede haber variantes dependiendo de a qué se dedique la startup y qué tan progresiva sea. Y en clientes globales, pues sí hay, o sea, es mucho más raro encontrar, por ejemplo, .NET, ¿no? Este, depende también mucho de en qué dominio te mueves, ¿no? O sea, en todo lo que es datos, pues es Python, ¿no? O sea, si lo que vas a hacer tiene que ver con ingeniería de datos, pues es Python. ROST sigue poco a poco, o sea, hay que ubicar que el nicho en el que está ROST, o sea, más bien, ROST es un lenguaje de nicho, ¿no? O sea, ROST no es para hacer, es el próximo lenguaje de propósito general para hacer de todo, ¿no? Y para el nicho en el que está, sigue creciendo y va a seguir creciendo ROST, ¿no? Pero es difícil que encuentres una empresa en México que use ROST, porque no hay empresas en México que hagan el tipo de cosas para las que está hecho ROST, ¿no? Este, digo, entonces, si tú agarras y quieres construir infraestructura nueva, este, pues ROST es infraestructura de cómputo de alto desempeño, de cómputo de alto desempeño, pues sí, ROST es una buena opción, pero ¿cuántas empresas en México vas a encontrar que lo hagan? Pues bien poquitas, ¿no? Haz tú una, o conseguir trabajo para una empresa que está haciendo este tipo de infraestructura en otro país. Claro, sí, esa parte creo que es, o sea, tenemos que cambiar esa, muchas veces nos, geográficamente nos delimitamos, ¿no? Y queda claro después de lo del año pasado que eso ya no, pues no está vigente. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.